Música Sí, efectivamente, estamos comenzando con las tareas del ripiado en Colonia La Lola, toda lo que es la entrada principal a La Lola, toda la zona que se conoce como la arboleda de La Lola. En este momento, ustedes están viendo que estamos preparando los pastones para el futuro ripiado. Mientras tanto, se está haciendo la nivelación para el corte de caja, el cual se hace primero el corte de caja y se pasa pata de cabra o vibrador para el asentado correcto del terreno. Luego viene el mejorado, que es el pastón que ustedes están viendo a mi espalda. ¿Cuántos serían los metros que se van a realizar? Y los metros son 2.700 metros lineales, con una calzada de 6 metros y un estabilizado de aproximadamente 12 centímetros. Esto permite el tránsito en días de lluvia. ¿Y cuál es el tiempo de estimada duración que se establece para este tipo de trabajos? Este tipo de trabajo se lo puede hacer aproximadamente entre 30 y 45 días hábiles. Estamos hablando de tiempo bueno, porque lleva también toda la parte de cuneteo, escurrimiento de aguas para que no haya problemas con los desagües pluviales. ¿Y la vida útil de estos trabajos? La vida útil de estos trabajos son trabajos que duran mucho tiempo. No te puedo decir, estimado, cuánto puede durar, porque esto se va, cada tanto se va acomodando el ripiado. Se los califica, se los vuelve a perfilar, y esto dura muchos años. Este trabajo va a permitir que en días de mal tiempo no tengan problema para ingresar los docentes a la escuela, ni tampoco las enfermeras a la posta sanitaria que están en la comunidad de origen. Exactamente. El ripiado permite días de lluvia, poder entrar y salir sin problema. Es un estabilizado granular que queda prácticamente como un pavimento, si no es lo mismo, pero nos permite entrar y salir con distintos tipos de vehículos, ya sea vehículos chicos y hasta vehículos grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!